La pérdida de José Bombo Abreu, salto al centro se produce en este momento domina el equipo de los rebeldes, la tiene Waldo Esteves por el lateral derecho se inicia la gran final se quedó Saúl con Waldo Esteves, Esteves con Ramón Galloway se suspende Galloway de media distancia, ahora sí un canasto presidencia de la república y te monta bien avenida Pedro Rivera y avenida Riva en la fija la respuesta no se hace esperar, Jocelyn Cruz un tripletán Alaver, 59 años asociados con el servicio Adonis, se decide Adonis de extra larga distancia el caballor por encima de Galloway, el rebote para Waldo Esteves Esteves con Antonio Peña, Antonio Divino y Santos Juan Miguel de la Cruz, ese es un tripletán buen tirador de la línea de tiro libre, ya lo hemos venido diciendo que tiene esa deficiencia precioso el movimiento de Galloway con la izquierda en sexta hizo un tiro y no lo hizo solo, lo hizo defensiva con una defensa arriba Juan Miguel saca con la pelota con Emi, Emi con Franklin, Milian, Milian ahora sí lo dejan solo Marco Concepción es un tripletazo hace que bien ahora con Adonis Adonis con Jonathan Araujo, Araujo de extra larga distancia Enzo a los rebeldes y Edison Adame en la narración Gracias Frank, 4 minutos 27 nos separan de este primer cuarto cuando Waldo Esteves destralaga distancia Defendido allá por Emi Cruz, la pantalla de Saúl el pase precisamente para Saúl, la flotadora de Saúl y en sexta un canasto presidencia y te monta bien con motivo de su 30 aniversario Adonis, la respuesta de Adonis un tripletazo ofensivo Galloway con ella cambia para la derecha precisamente mucho movimiento de Galloway efectivo el canasto ayuntamiento municipal saludos para Juanito el caobo el caobo así mismo es y a Juan Miguel de la Cruz allá en Estados Unidos de New Jersey cuando Tommy Salcedo encesta un canasto presidencia de la república estamos cambiando Bécris demuestra todo lo que sabe de Beloncesto ingresando a Bécris punto de O a su tiro de tres e ingresa Ramón Genao el senador del deporte Pachomoto te monta y te monta bien en sus 30 años rebote ofensivo y anotó el canasto 17-16 el partido dominan los tígeres ahora van al contraataque ahí está Sammy otra vez y en sexta un canasto presidencia un tiro de tres e ingresa Ramón Genao el senador del deporte Pachomoto te monta y te monta bien Pachomoto en avenida Pedro Rivera y avenida Riva en La Vega le llegó la pelota de Chample 19-18 tú me das y yo te doy 40 segundos para concluir este primer cuarto bastante movido Frank este primer cuarto así es con la derecha ahora por microvisión canal 10 medio de Heriberto Madrano en esta serie final del vigésimo octavo torneo de baloncesto superior y de qué manera la tiene Ramón Galway cambia a la izquierda con Tommy Salcedo Salcedo con Milton Milton de vuelta con Tommy Tommy de extra larga distancia Carlos Cruz baloncesto vegano baloncesto vegano la falta fue de Milton Rosario la primera yo quiero que que figura acaba de hacer que figura acaba de llegar aquí mientras tanto un abrazo para buscando quien pasar consigue Antonio Peña se giró Peña rebote para Anthony Johnson en sexta Johnson un canasto ayuntamiento municipal el ayuntamiento de la finca te invita a disfrutar del parque mágico la perdieron los tigres con Tommy Salcedo Salcedo con Milton Rosario buscando quien pasar consigue Antonio Peña se decide Antonio tiró de extra larga distancia Javier Acevedo un tripletazo se detiene un poquito buscando consigue a Ramón Galway se decide Galway de extra larga distancia un tripletazo Indubeca este primer partido de la gran final la deja detrás con Emi Cruz en sexta Cruz un canasto ayuntamiento municipal de la tarde en el policlínico en La Vega esa gracita además con el doctor Quirós se va está el ministro aquí mientras tanto aquí hay un tripletazo Indubeca tiene Juan Miguel buscando a Emi Cruz Emi se decide ahora de extra larga distancia falló rebote para Ramón Galway con los rebeldes con el contraataque cambio para distancia falló rebote le caen las manos a Emi Cruz por el parque Hostos allá va Emi con Juan Miguel uno dos pasos lo dejó detrás con Luis Carlos Luis Carlos con el cristal en sexta un canasto presidencia a su tiro de tres a ingresar Ramón Ginao el senador del deporte Pancho Motors Temonte y Temonte también ese para Ronnie García y su esposa María Eugenia acóste se detrás con Juan Miguel Jonathan Garabujo terminándose sonando la chicharra siempre tuyo Saúl ahora con Antonio Peña tiró y falló rebote las manos para Juan Miguel por el parque un pase largo que intercepta Antonio pero le caen las manos a Juan Miguel Suero que en sexta largo con Franklin Millán Millán buscando hacer ofensiva buscando a quien pasar con silla Juan Miguel en radio ofensiva con la izquierda en sexta un canasto presidencia de la república que estamos cambiando y 40 certificados financieros de 40 mil pesos cada uno en la feria 2023 en mayo Arturo Moronda bonito disparo mejor el canasto Juan Miguel lo consigue defendido ahí por Eduardo Esteves cambió Juan Miguel llegó hasta abajo con la izquierda en sexta un canasto presidencia presidencia bueno se inicia el tercer tiempo Juan Miguel con Emi Cruz José Luis Cruz ese es un canasto ayuntamiento cooperativa Vega Real 52-45 de 7 allá va Saúl el medio gancho que coloca el partido de 5-52 López Solís apoyando el baloncesto el disparo de Millán de extra larga distancia un tripletazo Indú Beca 47 la mete Millán se cuadra feo pero la mete y el Bebo también la mete la metió el Bebo ahora así mismo rebote para Juan Miguel ventaja numérica para el parque Hostos allá va Donira pone en bandeja bonito canasto ayuntamiento municipal el ayuntamiento del municipio de la Vega y su alcalde Calvin Cruz te invitan a la celebración del parque de la navidad alcalde Calvin Cruz en navidad en el deporte y en la comunidad hoy y siempre ahora Ramón Tateguiana en el cual Johnson ha recibido poca pelota Millán se decide ahora Millán de extra larga distancia Peña ahora por el equipo de los rebeldes Ramón Galo el jugador más valioso en sexta Ramón Genao el senador del deporte Alemán Gutiérrez el odontólogo está en casita con todo el doctor Fausto López Solís apoyando el baloncesto pequeño se quedó con ella Jonathan Araújo un pase largo con Emi Cruz allá va Emi encima de Galway el sexto el factor X del parque Osto así me lo envió Lorenzo Vargas echarme vaina pero no hay problema Lorenzo Juan Miguel con Jonathan Araújo se decide Araújo de extra larga distancia se lo goce José Romero el mundial González con Emi Cruz ocho segundos un pase otra vez a Joyfer Joyfer se giró tiró encesto un canasto presidencia es más lento Milton que Emi que acabo de decir eso mismo eso mismo que hay dos tiros libres de la falta personal falló uno de dos pero el rebote de Jonathan Araújo le salió caro y después este rebote ofensivo de Jonathan Araújo de 20 76-56 el disparo ahora de Edouard López un cero ofensivo la dejó detrás con Joyfer González González de extra larga distancia un tripletazo Indubeca Indubeca orgullo dominicano 79-58 la diferencia bueno 79-59 el pase de fantasía para Adonis falló rebote allá finalmente se quedó Jonathan Araújo Araújo por encima de Antonio en sexta Pancho Núñez Adonis defendido por Antonio Peña se le terminó el tiempo el disparo vale el canasto un tripletazo Indubeca Indubeca quería ver ese macho ese bonito macho ahí sí señor va bien hasta ahora va bien a favor de Galway con la izquierda Juan Miguel Suero la perdió finalmente se quedó Antonio Peña un pase largo para Galway llegó Galway y la pone suave de la república estamos cambiando ve que le demuestra todo lo que sabe de baloncesto hace un tiro de tres e ingresa Ramón Guenao el senador del deporte Pancho Motors te monta y te monta bien se quedan celebrando el canasto ay buena Emi ahí está el donqueo de Emi 88 la perdieron la tiene Emi Cruz por el parque con Adonis la pone la flotadora de Adonis Santo Martín Pichardo defendido allá por Anthony Johnson Juan Miguel saca la pelota con Adonis Adonis de extra larga distancia tripletazo Indubeca Indubeca orgullo dominicano no hay tiempo pedido telecable central tan pequeño como tú copeta entró uno entró Pichardo se llama Josie Pichardo este muchacho Allá va Waldo el sexto Waldo se quedó con ella por el equipo los rebeldes Dauri Vázquez Dauri llegó hasta abajo Y ahora sí Y el sexto un canasto presidencia gran final atención a Ricardo Desparadell le encargué seis gallinas israelí ay mamacita ay mamacita ya yo para Jojo Ellison sí para Jojo Ellison para Jojo Ellison allá va Núñez hay que decirle a Fefei que esto está comenzando Fefei sí apenas está empezando esto no se queda así se nos revuelve Eduardo Esteves con Genaro un pase largo aquí con Miguel Gómez en sexta y coloca el partido 98-74 yo entonces vaya sumando Frank García que parece un Buda Jonathan Araujo con esa toalla encima de la cabeza termina el partido ya está entregado ya está entregado finaliza el partido los árbitros han finalizado el partido y también la entrega del equipo de los rebeldes 98-74 98-74 de 24 termina